hola chicas bienvenidas una vez más aquí con su amigo digo neos en esta ocasión traigo una petición más de una de mis suscriptoras y este es una un diseño en tonos azules en esta ocasión vamos a estar trabajando tantita tercera dimensión vamos a estar viendo un monito de nieve ustedes más adelante lo van a estar viendo pero este vídeo tiene errores técnicos son errores técnicos a que me refiero a que le faltan dos o tres pedacitos de la decoración no del monito de nieve le falta creo que los copitos que le estuvimos haciendo aquí en el vídeo pero pues no pasa nada ustedes más o menos al finalizar van a ver que es una decoración muy sencilla la que le hice la que no les pude mostrar por errores técnicos que me pasó y bueno este en sí les mostré todo lo que es la aplicación y todo el diseño del monito vamos a narrarles aquí lo que es la aplicación de este vídeo vamos a esperando que les guste que le den un súper mega like si les hagan si les gusta el diseño y bueno esta mezcla que ustedes están viendo aquí yo lo acabo de hacer hoy es bueno ayer en el día que estuvimos grabando el vídeo solamente es un glitter de la marca de obelín el puro glitter yo lo agarré y lo mezclé con acrílico cristalino y así es como quedó solamente es el glitter que lo venden yo no más le mezclé como les digo acrílico cristalino y ya quedó la mezcla la verdad es una mezcla que está muy bonita es una mezcla azul muy holográfica aquí ustedes la pueden estar viendo que estamos en la área de cutícula aquí lo que vamos a estar haciendo va a ser un fileteado vamos a poner tres colores incluyendo este color que están viendo ustedes aquí a continuación lo vamos a estar fileteando para darle más o menos la misma secuencia a este diseño y ustedes vean cómo lo vamos a ir aplicando después vamos a aplicar otra mezcla que yo hice ya hace mucho tiempo atrás hace como unos tres años atrás fueron de mis primeras mezclas y pues ahorita la quise combinar con este vídeo con este diseño perdón porque pues como eran en tonos azules pues lo las quise sacar estamos aplicando la mezclita y de igual manera le estamos dando la forma fileteada solamente hacia un lado después de esto vamos a estar aplicando un color azul agua o azul si está muy este no sé muy bien cuál es es pero es de la marca de glam en gliss esta marca me la estuvieron mandando hace ya algún tiempo me estuvieron mandando unos acrílicos de 12 colores y en entre ellos venía este azul como es como un azul verde pero la verdad está muy 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 bonito entonces como les iba diciendo aquí vamos a ir haciendo la secuencia como tipo caramelo hacia área de punta en esta ocasión estamos trabajando unas uñas en número 6 en punta coffin solamente recuerden que cuando están trabajando las almen las uñas esculturales hay que irnos fijando muy bien en los laterales y en los faldones chicas porque muchas veces se nos llegan a engrosar y para limar o sea retirar todo el exceso de material terminamos por deformar la uña entonces yo les aconsejo que se vayan fijando desde el principio desde la aplicación mucho en sus laterales y en los faldones y este también en el área de cutícula para que no les queden el acrílico pegado al área de cutícula y vayan a tener desprendimiento aquí en el dedo índice estamos aplicando lo que es el color azul verde ese es un azul muy bonito como les digo es de la colección de glam en glitz este yo utilizo chicas un pincel número 8 se los vuelvo a repetir en este vídeo un pincel número 8 es con linsky no tiene marca no sé dónde lo puedan conseguir puesto que yo los compro aquí en mi ciudad local chicas aquí en chihuahua chihuahua y pues no sé dónde lo puedan conseguir hay perdón conseguir ustedes pueden conseguir pinceles muy buenos por ebay o por amazon o por aliexpress pero pues yo no tengo tampoco un link donde les pueda decir dónde están los los pinceles puesto que yo casi no acostumbro comprar en línea y bueno aquí estamos aplicando una perla en media uña natural y ésta la estamos difuminando ligeramente hacia punta llevándonos la muy bien de lado a lado de la uña natural para cubrir todo lo que es el espacio y a continuación vamos a estar aplicando lo que la siguiente perla que es en el área de cutícula aquí hay que tener mucho cuidado hay que respetar ese milímetro que debemos de dejar de separado lo que es el acrílico del área de cutícula para no tener levantamiento prematuro y que nuestras uñas nos duren los 21 días a un mes que deben de que deben de durar un consejo o un posible un consejo que les puedo dar es que ustedes no duren lo que son los 21 días con las uñas acrílicas vayan a hacerse su retoque a los 15 días dependiendo el crecimiento que traigan las uñas pero yo les aconsejo que si vayan a los 15 días para con su manicura o la persona que les aplica las uñas para que les haga un retoque o ya sea le retire las uñas y les aplique unas nuevas bueno aquí el vídeo como que se trabó un poquito pero es porque ahorita que estoy grabando el audio estoy viendo que se está descargando alguna aplicación en mi teléfono entonces como yo edito con mi teléfono pues como que hay unos trabaditas esos son los colores que utilicé son las dos mezclas como les muestro ahí y el color verde azul verde que es de glam en glitz y las otras dos pues son mezclas que yo he realizado este aquí vamos a estar limando chicas aquí estamos limando faldones disculpen el desenfoque este vídeo me salió fatal pero la verdad el resultado se van a asombrar porque la verdad quedaron muy bonitas recuerden que si lo recrean que si lo quieren recrear este me lo pueden compartir por la página de instagram aquí en la descripción del vídeo les estaré dejando lo que es mi instagram ustedes pueden pasar a seguirme de ese lado también y a y yo con mucho gusto les estaré dando mis opinión mi opinión basado a lo que yo he aprendido en estos cinco años que llevo de experiencia en las uñas acrílicas aquí solamente estamos puliendo para terminar el pulido y limado de esta uña ya solamente vamos a darle finalizado con el pulido después de esto yo fui me lavé las manos muy bien para retirar todo tipo de polvo y no contaminar mi resina y lo que es mi pues mis productos que vamos a utilizar a continuación ya una vez este limpiado y retirado el polvito vamos a empezar a decorar con el muñequito en tercera dimensión ustedes aquí al principio como siempre les digo yo no soy muy bueno para la tercera dimensión pero la verdad si me gustó este muñequito como me salió es un muñequito muy fácil de hacer solamente hay que aplicar una perlita de acrílico blanco del que ustedes usen yo en esta ocasión uso el de fantasineos vamos a hacer la perlita como la estuvieron viendo aquí después más arribita vamos a hacer una perlita un poco más pequeña para simular lo que es la cabecita del muñeco de nieve y después vamos a irle dando lo que es algunos detalles en tono azul verde como es la bufanda el gorrito y las patitas ya una vez que estuvimos haciendo lo que es el cuerpo vamos a estar haciendo lo que es aquí la bufandita vamos a estar poniendo una perlita y la vamos a estar jalando como si fuera una gota hacia un lado simulando que es lo que simulando que es la como se dice la bufandita del muñequito vamos a estar presionándola muy bien así como pudieron ver aquí y después de esto vamos a empezar a hacer lo que es el gorrito pan de navidad en esta ocasión chicas opté por hacerlo de este color azul en vez de rojo puesto que ayer les traje unas uñas en color rojo entonces no quiero saturar lo que es el canal de puros videos con los mismos tonos muy seguido o sea hacer unas uñas en rojo y utilizar lo rojo al siguiente video pues no se me hace muy bien o no me gusta entonces quise como que alternar colores pero la verdad estas uñas se ven muy navideñas aquí como pudieron ver chicas ya después de haberles dicho ese rollo que ya como que me enganché vamos a ponerle la pelotita la bolita perdón del gorrito para simular pues el gorrito así que se vea bonito como pueden ver el gorrito tiene la textura y la bufandita también y después aquí vamos a poner los ojitos con acrílico negro antes de que se me olvide estamos utilizando para esta tercera dimensión lo que es el color blanco de fantasineos el color negro de fantasineos estamos utilizando lo que es el azul verde de glam en glitz y el pincel que estoy utilizando para la tercera dimensión es el de pure color número 5 este pincel se lo super recomiendo 100% yo me hallo muy bien es con el que más me hallo de todos mis pinceles no lo había estado sacando aquí en cámara porque no lo había encontrado pero ya que lo encontré no voy a voy a estar utilizando siempre que haga lo que es la tercera dimensión ahí como pudieron ver solamente le puse dos patitas no le puse manitas solamente le puse dos patitas y vean aquí estábamos haciendo el copo de nieve hasta aquí íbamos bien estamos haciendo el copo de nieve aquí en el dedo índice en un lado del área de cutícula lo estábamos llevando muy bien ahí está aquí íbamos bien y empecé a hacer lo que son las rayitas o dándole la textura a lo que es el copo de nieve para que agarre la figura y zaz que se me borra no se me borró se me apagó la cámara completamente chicas me marcó error en la tarjeta pero era porque se le acabó la batería ya solamente lo cargué poquito y les pude mostrar lo que es el resultado final ese es el resultado final esperando que les haya gustado esperando que no se enojen por esos pequeños detalles del vídeo pero espero que les haya gustado que se hayan divertido recuerden suscribirse a este canal y darle un clic a la campanita de notificaciones dejarme sus comentarios que les pareció este vídeo y el área de cutículas no lo traigo hinchadito solamente me puse aceite de cutícula y esa es la formita que dio como que se me ve hinchaditos pero no están hinchados chicas para que no se asusten y no me van a decir y bueno esperando que les haya gustado bastante espero que les guste la persona que me lo pidió suscríbanse nuevamente a este canal denle un super like y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo vídeo Chayito Valdez 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 Chayito Valdez